¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si de piedra las hicieras, piedra te faltaría. ¿Qué imagen me vas a hacer si no sabes mis medidas? Si de piedra las hicieras, piedra te faltaría. Mis caminos no son tus caminos, tú no piensas como yo pienso. No separe una gran montaña, tus ideas y tus intentos. Soy el todopoderoso, hecho canes de sufrimiento. No me podras medir, por lo grande de ti se ha hecho. No me podras medir, y yo soy el que soy. No me podras medir, yo soy la eternidad. No me podras medir, por la historia. No me podras medir, por mi alma. Y todo el oro del mundo, alcanzarán para mis medidas. Yo sé que sostiene el mundo, sostiene tu vida. ¡Gracias!